Para la elaboración de nuestro ángel, vamos a ocupar estos colores, que es el café, color piel, el negro y el blanco. Aparte también vamos a usar el color dorado, el metálico. Entonces comenzamos y vamos a trabajar con el mismo gancho. Vamos a iniciar con nuestro hilo en color café. Vamos a hacer un anillo mágico y dentro de él vamos a colocar seis puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos. Voy a colocar este trocito de hilo para que sea como mi marcador de puntos. En la segunda vuelta vamos a hacer seis aumentos. Dos puntos en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Entonces al final de la vuelta debemos de tener 12 puntos bajos. Y aquí está este mi aumento número 5. Y aquí mi último aumento. Voy a retirar mi marcador. Ahora, en la vuelta número 3, vamos a hacer un punto y un aumento. Un punto y en el siguiente un aumento. Repetimos nuevamente un punto. Y un aumento. Y un aumento. Un punto. Un aumento. Un aumento. Un aumento. Un punto. Y un aumento. Al final de la vuelta, debemos de tener 18 puntos bajos. En la vuelta número 4, vamos a hacer un punto en cada uno de los puntos. Es decir, vamos a hacer 18 puntos bajos. Y aquí 18. Voy a quitar aquí mi marcador. Aquí voy a deshacer este punto. Porque aquí ya voy a ocupar el color piel. Bien, este punto lo voy a cerrar con el color piel. Y en la siguiente vuelta, vamos a hacer un punto en cada uno de los puntos, pero tomando esta gasita. Ok. Vamos a hacer los mismos puntos. Aquí tengo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A partir de la vuelta número 5, de la 5 a la 9, vamos a hacer un punto en cada uno de los puntos, pero ahora sí ya tomando el punto completo. Ok. Recuerden de la 5 a la 9. En nuestra vuelta número 10, vamos a hacer un punto y una disminución. Un punto. Y una disminución. Así toda la vuelta y debemos de terminar con 12 puntos bajos. Vamos a poner relleno y yo las veo en la vuelta número 11. Muy bien. Aquí ahora en la vuelta número 11, vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, como ven ya le puse aquí el relleno. 1, 2, 3, 4, 5. Una disminución. Nuevamente 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Perdón, ya nada más 5 puntos bajos Ok Entonces Voy a quitar mi marcador Aquí este último punto Lo voy a deshacer Porque aquí en la vuelta Número 12 Aquí terminamos con 11 puntos bajos Hicimos, recuerden, nada más Una disminución Aquí ya voy a incorporar el hilo color blanco Cerrar con este color Y en la próxima vuelta Que es la número 12 Voy a hacer 5 puntos bajos Voy a hacer Lo contrario de la vuelta anterior Recuerden, hicimos 5 puntos bajos Y una disminución Aquí vamos a hacer 5 puntos Y un aumento 1, 2 Voy a quitar este de aquí 3 4 Y 5 Ahora aquí va a ser un aumento 2 puntos en este mismo punto Y terminamos con 5 puntos bajos Y aquí 5 Y aquí 5 Voy a colocar mi marcador Ahora en la vuelta número 3 Vamos a hacer un punto Vamos a hacer un punto Y un aumento Un punto Y un aumento 2 puntos en este mismo punto Nuevamente un punto Y un aumento Así vamos a hacer un aumento Así vamos a hacer a partir de la vuelta número 13 Hasta la 17 Con aumentos Por aquí les voy a dejar las instrucciones Así es como terminamos nuestra vuelta número 5 Con los aumentos Aquí tenemos 42 puntos bajos Ahora antes de cerrar Con nuestro hilo negro Con nuestra aguja Vamos a hacerle sus ojos Es como una metal Ahora con nuestro hilo en dorado Vamos a trabajar en esta gacita La que dejamos aquí libre Con esta de aquí Vamos a hacer una cadena Para asegurar Y aquí mismo vamos a empezar Con puntos bajos Vamos a la siguiente Punto bajo Así nos vamos a ir todo Todo alrededor Cuando lleguemos A este punto Ya nada más Vamos a unir Con un punto deslizado Aquí en este primer punto Al llegar aquí A nuestro último punto Ya nada más Vamos a cerrar aquí Con un deslizado Hacemos una cadena Y vamos a cortar Muy bien Al terminar Este Ya nada más Vamos a A juntar estas dos partes Y con nuestro hilo Y con nuestro hilo En color dorado Vamos a cerrarlo En la parte de abajo Aquí mismo Voy a poner un punto Perdiendo esta por dentro Y así nos vamos a ir Punto por punto Hasta que quede totalmente cerrado En esta de aquí Y cerramos Nuevamente este punto Con el de aquí Y cerramos Y así nos vamos a ir cerrando Hasta el final Así es como queda Nuestro angelito Para las alas Vamos a usar Nuestro hilo blanco Y vamos a hacer Un anillo mágico Y dentro de él Vamos a colocar Cinco puntos bajos Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Cerramos Voy a colocar Voy a colocar Mi marcador Ahora En la siguiente vuelta Vamos a colocar Cinco aumentos Los puntos En cada uno De los puntos Aquí va Mi primer aumento Dos Y tres Cuatro Y aquí cinco Voy a cerrar Lo que Y yo no lo voy a poner Ahora Vamos a subir Con tres cadenas Una Dos Y tres Vamos a regresar A partir de la segunda cadena Con puntos bajos Uno Dos Y prendemos En el siguiente punto Con punto Con punto bajo Vamos a girar Y vamos a prender En la segunda cadenita Tomando una gasa nada más Aquí está Uno Y dos puntos Vamos a hacer nuevamente Tres cadenas Una Y nos vamos a regresar En la segunda cadenita Con puntos bajos Uno Dos Y en estos dos puntos Que tenemos aquí Vamos a tomar Y vamos a tomar Únicamente La gasa Que está Aquí Vamos a hacer Uno Y dos puntos Ahora Vamos a prender En el siguiente punto Aquí está Donde Acabamos de terminar Esto Y nos vamos a ir al segundo Al siguiente punto Perdón Con punto bajo Nuevamente Giramos Y a partir De la segunda cadenita Tomando esta gasa Vamos a hacer Puntos bajos Hasta terminar Uno Dos Tres Y en de aquí Cuatro Al terminar Vamos a agregar Tres cadenas Una Dos Tres Y vamos a regresar Con puntos bajos A partir de la segunda cadenita Uno Dos puntos bajos Ahora nos vamos a regresar Todo este Tomando únicamente Esta gasita Uno Dos Tres Cuatro Terminando Vamos a prender En el siguiente punto Con punto bajo Giramos Prendemos aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y este último Seis Igual Como hicimos aquí Vamos a agregar Tres cadenas Una Dos Tres Giramos Y nos regresamos Con puntos bajos Esto lo vamos a hacer Hasta que en nuestra base Tengamos Cinco puntos libres Es decir Únicamente vamos a trabajar En cinco puntos Recuerdan que aquí Hicimos Cinco Aumentos Aquí debemos de tener Diez puntos Vamos a trabajar Únicamente En cinco de ellos Y vamos a dejar Cinco libres Entonces aquí Aquí ya terminé Y voy a prender En el siguiente punto Así nos vamos a ir Igual Terminando aquí Vamos a agregar Tres cadenas Regresamos Y prendemos En el segundo En el siguiente punto Recuerden Vamos a dejar Cinco puntos libres Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ok Aquí ya estoy Por terminar Tengo mi Únicimo Punto Y voy a cerrar Aquí Prendiendo Con un punto Bajo Y si se fijan Aquí ya terminé Tengo mis Cinco puntos Libres Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Ya nada más Voy a hacer Una cadena Y voy a cortar Mi hilo Este trocito De hilo Lo voy a Esconder por dentro Igual este también Así como hicimos Esta Vamos a hacer Nuestra otra Alita Con una Gatita De silicón Vamos a Pegar Sus Alas Para que queden De esta manera Para que queden Así Para hacerle El arco De sus destellos Vamos a hacer Una tira De cadenas Y vamos a tomar Desde aquí Hasta su Cabecita A mi A mi Para hacer Para hacer El arco Y si Si ustedes Gustan Hacerlos De un Solo Color O sea El tono Dorado Ya es Elección De cada Quien Ok Aquí Vamos a subir Con una Dos Tres Cadenas Y vamos a Aprender Aquí En esta Cadena En la Segunda Y aquí Está Mi Primer Mis Dos Primeros Puntos Altos Siguiente Punto Alto Así Lo vamos A hacer Toda Toda Esta Esta Cadena De Esta Cadenta Que acabamos De hacer En cada Uno De los Puntos Vamos A colocar Puntos Altos Así Nos Vamos A ir Todo Hasta Terminar Muy Bien Aquí Ya estoy Por Terminar Mi Vuelta Muy Bien Ahora Vamos a Subir Con Uno Dos Tres Puntos Tres Cadenas Perdón Giramos Tomamos Lazada Y vamos A pasarnos Uno Dos Y en el Tercer Espacio Ahí vamos A hacer Tres Puntos Altos Sin Terminar Aquí Está Uno Dos Tres Ahora Si Cerramos Ahora Vamos A hacer Una Cadena Lazada Y ahí Mismo Otros Tres Puntos Altos Sin Terminar Uno Dos Y Tres Cerramos Sin Hacer Cadena Nos vamos A pasar Uno Dos Y en el Tercer Espacio Aquí Vamos A hacer Un Punto Alto En Relieve Entonces Uno Dos En Este Por La Parte De Atrás Vamos A pasar Nuestro Gancho Vamos A envolver Ese Punto Alto Y Vamos A hacer Aquí Otro Punto Así Nos Debe De Quedar Lazada Pasamos Uno Dos En El Tercer Punto Vamos A Hacer Como Hicimos Aquí Tres Puntos Altos Sin Cerrar Uno Dos En Este Uno Lazada 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 Y Aquí Teniendo Estas Cuatro Gacitas Vamos A Cerrar Aquí Si Vamos A Hacer Una Cadena De Separación Nuevamente Aquí Mismo Tres Puntos Altos Sin Cerrar Uno Dos Y Aquí Tres Y Teniendo Las Cuatro Gacitas Cerramos Igualmente Vamos A Pasar Aquí A Nuestro Tres Tercer Punto Uno Dos Tres Igualmente Como Hicimos El Anterior Vamos A Envolver Ese Punto Alto Y Vamos A Hacer Aquí Nuestro Punto En Relieve Así Nos Debe Esto Y Vamos A Tomar La Mitad Yo Voy A Seguir Avanzando Hasta Tener Mis 40 Puntos Aquí Los Que Yo Necesitaba Van A Ser Recuerden Que Hice 84 Puntos Voy A Tener Aquí La Mital 82 Y Aquí Nos Vemos En La Mitad Que Ya Que Tenga Mi Punto Alto Aquí Para El Siguiente Lo Que Vamos A Hacer Ya No Vamos Ya Me Adelantado Perdón Aquí No Vamos A Pasar Los Tres Puntos Como Hacemos Aquí Aquí Directamente Vamos A Hacer Tres Grupos Tres 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 sin cerrar 1 2 3 y ya tenemos estos y cerramos ahora así en cadena igual no nos vamos a brincar tres puntos sino aquí mismo en aquí está mi primer punto aquí lo voy a envolver en relieve y hago mi punto alto únicamente aquí no vamos a pasar los tres puntos aquí están ahora sí aquí sí vamos a pasar nuestros tres puntos aquí van a ser aquí estamos 12 aquí seguir haciendo los dos grupos de tres puntos altos vamos a terminar hasta aquí vamos a seguir como hicimos en este lado desde aquí ya termine toda mi vuelta ahora aquí voy a antes de cerrar en el primer en este punto voy a cerrar con este otro color que es el amarillo y aquí voy a hacer voy a subir voy a tomar este trocito de hilo voy a subir con tres cadenas y aquí me voy a ir aquí en medio de este punto y voy a hacer mis tres puntos altos sin terminar aquí está uno dos y tres cierro una cadena y aquí mismo 1 hicieron aquí este ya lo voy a acortar voy a ir aquí y después con una aguja pues perdemos aquí en sus colores ahora recuerdan que la vuelta anterior aquí no hicimos cadena pues en esta sí vamos a hacer una cadena vamos a tomar lazada y vamos a seguir tomando este punto alto en relieve y lo vamos a tomar así como está este ahora lo vamos a tomar por enfrente y vamos a hacer este punto alto en medio de este grupito y vamos a hacer lo mismo que en la vuelta anterior tres puntos altos sin terminar separado vamos a hacer dos grupitos separados por una cadena y otros tres grupitos otros tres puntos altos sin terminar y no nuestras cuatro ganchos cerramos y como les dije aquí sí vamos a hacer una cadena y vamos a tomar nuestro punto en relieve ahora por la parte de enfrente vamos a tomar nuestro a poner nuestro gancho así de esta forma hacemos nuestro punto en relieve hacemos nuestro punto en relieve así nos vamos a ir toda la vuelta y sigue el grupito de 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 los nuestros dos grupos de tres puntos altos sin terminar separado separados por una cadena aquí está mi segundo grupo uno dos y tres y cierro una cadena y hago mi punto alto en relieve así nos vamos a ir toda toda esta parte hasta llegar aquí muy bien aquí ya llegué hasta mi punto alto en relieve ahora estoy en este tres en los tres grupitos ahora aquí está ya mi cadena de separación y vamos a aprender aquí en donde aprendimos los tres puntos altos aquí vamos a hacer dos grupos como estos de aquí aquí está uno aquí está uno dos y tres y cerramos una cadena aquí mismo otros tres puntos uno dos y tres y cierro una cadena de separación y nos vamos aquí en relieve a nuestro punto alto así es como nos debe de quedar ahora que ya nos vamos a ir todo como hicimos en esta parte aquí aquí al terminar ya nada más vamos a aprender en esta parte de aquí con un punto alto aquí ya voy a cambiar yo nuevamente de tono cadena una cadena aquí voy a aprender con dos tres cadenas giro y me voy inmediatamente aquí hacer mis mis dos grupos de puntos altos sin cerrar aquí están dos tres y cierro una cadena nuevamente aquí otro grupito y cierro pues es exactamente lo mismo que vamos a hacer en esta otra vuelta y así es como va a ir creciendo que eso el arco ok vamos a hacer igual una cadena de separación en todo lo único que va a cambiar va a ser aquí aquí vamos a hacer dos la idea es para que vaya haciendo que vaya abriendo así que no se vaya encogiendo entonces aquí nada más vamos a poner dos cadenas y aquí dos dos nada más en la separación de nuestros puntos altos van a ser dos y dos cadenas todo lo demás es igual terminando este color yo voy a poner el color rojo ahí nos vemos en esa vuelta cuando estemos de regreso en estas vueltas recuerden que aquí nuestro punto en relieve lo vamos a tomar como está en cada una de las vueltas para que ésta sea nuestro derecho y se vea así entonces como estoy en esta otra vuelta entonces yo mi punto en relieve lo voy a tomar con mi gancho hacia abajo y lo introduzco así y hago en el punto alto y así para que vaya quedando en el lado derecho así nuestro punto en relieve muy bien aquí ya terminé ya integré mi color rojo ahora vamos a hacer lo mismo vamos a iniciar a iniciar aquí con nuestro grupo 3 puntos altos sin cerrar 3 y 5 una cadena nuevamente aquí tres puntos altos sin terminar 2 2 y 3 ahora en la vuelta anterior estuvimos haciendo una cadena ahora vamos a hacer 2 una dos cadenas y vamos a tomar el punto en relieve como se presenta en esta parte ahora me gancho hacia atrás y aquí hago mi punto alto 2 dos cadenas y hago mi grupito aquí 2 y aquí 3 una cadena nuevamente aquí otro grupito pues así nos vamos a ir toda la vuelta recuerden aquí dos cadenas cuando lleguemos aquí en esta altura aquí vamos a hacer tres cadenas en lugar de 2 3 nada más aquí muy bien aquí ya terminé mi vuelta en este color rojo al final ya nada más voy a hacer una cadena y voy a cortar aquí así es como va quedando nuestro arco ahora vamos a usar el color dorado muy bien vamos a comenzar vamos a pasar por este punto y vamos a subir con tres cadenas perdón 4 1 2 3 4 cadenas pasada y nos vamos a ir a este punto y vamos a hacer nuestros dos grupos de puntos altos sin cerrar son los mismos tres son los mismos tres como hemos venido haciendo durante todas estas vueltas estando los tres cerramos ahora aquí vamos a hacer una y dos cadenas una y dos cadenas y nos vamos a hacer una y dos cadenas lazada y nos vamos al punto alto nuevamente aquí en relieve una y dos cadenas una y dos cadenas y nos vamos aquí a este espacio así nos vamos a ir durante dos vueltas aquí van dos aquí van dos aquí van dos aquí van dos cadenas y nuevamente aquí otro grupito y cerramos y cerramos así nos debe de quedar entonces así nos vamos a ir durante toda la vuelta esta aquí recuerden aquí tenemos tres cadenas vamos a poner igual las tres cadenas y aquí dos ya todo lo demás recuerden son dos cadenas aquí nada más tres en estos dos lados entonces yo voy a hacer las dos vueltas y regreso y es como va a ir quedando ustedes van mirándose la porque probablemente a ustedes pues con estas dos sean suficiente y ya sería la última yo aquí ya terminé mi segunda vuelta vamos a subir con cuatro cadenas giramos y vamos a empezar aquí nuestro nuestra última vuelta aquí ya vamos a hacer nuestros tres puntos altos completos 1 2 y 3 ahora vamos a hacer una dos cadenas y vamos a hacer un punto picón nuevamente aquí tres puntos altos 1 2 3 3 hay pero tres puntos altos 1 2 3 cadenas ahora aquí el punto en relieve el punto alto 1 2 3 cadenas y hacemos nuestros tres grupos de puntos altos 1 2 2 2 2 3 2 2 2 cadenas y deslizamos aquí para hacer nuestro punto picón 2 y deslizamos aquí para hacer nuestro punto picón y nuevamente nuestros 3 puntos altos 1 2 2 y 3 1 2 3 cadenas y nuestro punto alto en relieve 1 2 3 cadenas y nuestros 3 puntos altos así nos vamos a ir toda esta vuelta 2 1 2 2 2 puntos en cadenas y un deslizado y nuevamente aquí tres puntos altos 1 2 y 3 así es lo que vamos a hacer en la última vuelta 2 2 2 3 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 12 12 14 18 18 18 18 19 20 20 20 20 21 24 27 26 26 27 27 28 29 29 20 ya que esté nuestra mezcla así miren así debe de quedar no debe de quedar así más o menos con esta consistencia nada más es para que el pegamento o sea hago un poquito más 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 líquido para que flujo un poquito más entonces ya que tengamos nuestra mezcla pues ya con nuestro pincel vamos a estar pasando por todo nuestro nuestro tejido le vamos a aplicar todo el resistor que quede muy bien mojadito no sé no se asusten esto cuando seque no se ve no va a quedar así blanco pongan bastante para que endurezca muy bien yo esto lo voy a dejar secar prácticamente todo el día voy a checar en la noche cómo está si ya veo que el para en la noche ya está seco lo voy a voltear y le pongo por la parte de atrás vamos a poner por ambos lados en todo en todo en todo le vamos a aplicar nuestra mezcla pues así nos vamos a ir en todo en todo 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 y les digo cuando esté seco por esta parte lo vamos a voltear y le vamos a poner en la parte de atrás pues vean así es como queda el arco ya únicamente queda a este ya firme mire ya únicamente lo vamos a acomodar a la parte de atrás de nuestra virgen miren así es como se la debemos de colocar se la fijé ahorita aquí con unos alfileres y pues ya nada más en esas partes le podemos poner silicón para que quede bien fijado ya con nuestro con mi ustedes se encuentran de este eje bueno vamos a trazar lo que es una luna pues ya nada más la vamos a recortar con unas gotitas de silicón se las vamos a colocar aquí y a nuestro angelito le vamos a poner silicón se lo colocamos así y como les dije yo lo voy a decorar así con esta base y pues aquí ya tengo todas las flores las hojas y me la voy a dorlar pues así es como ha quedado nuestra virgen espero les haya gustado no olviden compartir y los invito a que se suscriban si no lo han hecho activen la campana para cuando yo suba nuevos proyectos les llegue notificaciones y puedan ver nuestros tutoriales regálame un like para que este canal siga creciendo y pues aquí nos vemos con un nuevo proyecto que nos vemos en el próximo vídeo y y y y